Hola, mi nombre es Zulay Rosso, soy estilista profesional y el día de hoy les vengo a enseñar un peinado para una graduación. Entonces vamos a empezar dividiendo el cabello, dividiendo la parte de adelante, vamos a hacer un peinado de lado, lo dividimos muy bien, lo peinamos, bueno antes que nada el cabello debe estar cepillado, listo. Entonces vamos a empezar por hacer unas ondas. Vamos a dividir el cabello de este lado, lo vamos a dividir en 3, 4 secciones, para poder hacer nuestras ondas y las dejamos agarraditas, mientras terminamos el proceso en todo el cabello. El cabello debe tener, antes de pasar la plancha, un termoprotector para protegerlo del calor. Entonces ponemos, giramos, lo vamos a hacer hacia atrás y vamos bajando muy despacio. Hasta que nos quede un bucle, una onda bien apretada, como le decimos nosotros. Que nos quede algo así. Después de esto entonces vamos a coger el cabello y lo vamos a dejar ahí recogido. Tiene que ser una pinzita que no nos marque el cabello cuando lo vayamos a soltar. Estas son perfectas para este tipo de peinado. Si la persona tiene bastante cabello, pueden salirle más de 3 o 4 en esta parte. Y todas deben ir dirigidas hacia el mismo lado. Nuevamente ponemos, giramos hacia atrás el cabello y vamos bajando la plancha muy suave. Hacemos lo mismo. Recogemos nuevamente el cabello hacia atrás. No puede quedar hacia adelante, siempre hacia atrás. Porque si no, no nos va a quedar bien el peinado. Este es un peinado que lo utilizan mucho para los grados o se puede, lo puede hacer uno para los grados ya que al poner el birrete siempre, pues, si deseemos una moña o un recogido se nos va a dañar el peinado. Pues no nos va a pasar eso. Igual de este lado. Entonces ponemos la plancha damos vuelta hacia atrás el cabello y vamos bajándola suave muy suave hasta que tengamos el bucle. No apliquen laca antes de hacer esta onda. es mejor aplicar la laca después así nos va a ir quedando. Igual hacemos lo mismo hacia atrás recogemos el cabello La idea es hacer la onda inmediatamente recogerla recoger el cabello para que no se nos vaya a ir soltando y más en un cabello como este que es un cabello totalmente liso una onda se nos puede soltar muy rápido. Este peinado lo podemos hacer en casa siguiendo todos los pasos así muy bien lo podemos hacer nosotros mismos en casa solo es manejar muy bien la plancha para no irnos a quemar el cabello tampoco manejarla a una altura muy alta 250 está bien para hacer las ondas Igual entonces como como ven ponemos el cabello lo ponemos siempre hacia atrás y vamos bajando muy suave muy suave la la plancha como el cabello de ella es liso entonces no nos queda la onda bucle sino nos queda algo así por eso es importante recogerla inmediatamente sin que el cabello pierda calor entonces así nos va quedando nuestro cabello ya como este es el último mechón entonces lo que hacemos es la ponemos desde cierta parte no la vamos a poner desde tan arriba sino más o menos dejamos unos 8 dedos y igual hacia atrás miren que el cabello está hacia atrás y vamos bajando suavecito al terminar la parte de este lado entonces seguimos el otro lado del cabello igual hacia atrás nunca lo vayan a hacer hacia adelante recuerden que siempre va hacia atrás y inmediatamente terminen de pasar la plancha de una vez hacemos lo mismo entonces seguimos en el siguiente lado y vamos a hacer lo mismo en esta parte vamos a seleccionar solamente dos en dos el cabello en dos secciones aquí no vamos a hacer tantos como del otro lado y igual vamos a hacer lo mismo hacia atrás siempre es importante hacer el cabello hacia atrás no puede quedarnos hacia adelante porque entonces nos va a quedar una onda pues mal hecha y hacemos lo mismo entonces hacia atrás y recogemos y recogemos el cabello de este lado la ponemos el cabello en una altura más o menos a esta y ponemos la plancha vamos a poner el cabello hacia atrás recuerden que siempre va el cabello hacia atrás no nos puede quedar hacia adelante la onda como este mechón es más grueso entonces lo podemos ir bajando suavecito la idea es que nuestra onda quede bien hecha siempre amigos acuérdense que estoy en instagram como arroba stanley.zulay trabajo a domicilio en la ciudad de Bogotá pueden contactarme también peino novias quinceañeras todo el servicio es personalizado y a domicilio esta como la hice con bastante cabello nos va a quedar algo así por eso es importante siempre hacer rápido el rollito y recogerlo ahora seguimos en la parte de atrás en la parte de atrás entonces vamos a seleccionar siempre a lo largo de esta forma y ahí vamos a poner unos ganchitos para que nos tengan el cabello mientras empezamos vamos a hacer las ondas en el que nos hace falta este es un peinado que nos deja una onda muy suelta y es un peinado pues muy elegante muy bonito entonces aquí vamos a empezar por hacerlo todas las vamos a hacer hacia el lado de allá entonces alzamos el cabello ponemos la plancha doblamos y vamos bajando y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el resto del cabello vamos a ir enrollando el cabello y lo vamos a dejar con una pinzita mientras terminamos si ustedes no tienen plancha pero tienen una pinza también lo pueden hacer con pinza entonces lo hacen de la siguiente manera yo utilizo esta y me queda mucho más fácil hacer esto pero si ustedes tienen una pinza entonces lo que pueden hacer es esto siempre y bajan luego el cabello y hacen lo mismo a mí me gusta trabajar más con la plancha porque con la plancha el peinado siempre nos va a durar mucho más entonces amigos toda la onda va siempre hacia ese lado pasamos la plancha muy suave para que la onda nos vaya quedando y nos quede así igual entonces la recogemos enrollamos el cabello hacia el lado y allá si el cabello está muy grueso entonces lo dividen en dos y sacan de ahí para hacer dos ondas dependiendo del uso de la plancha así mismo nos va a quedar el peinado si ustedes pasan la plancha muy rápido entonces no nos va a quedar una onda nos va a quedar algo muy suelto y pues no se va a ver bonito el peinado acuérdense siempre antes de hacer un peinado como estos aplicar un buen termoprotector para que no se nos vaya a maltratar la fibra capilar entonces ahí están los bucles y hacemos lo mismo no vayan a recoger el cabello hacia atrás si lo recogen hacia atrás no nos va a quedar bien pues hacia atrás es como el lado contrario de donde estamos peinando en este momento es muy importante que sepan que este peinado si ustedes lo hacen de la mitad del cabello para este lado se hace todo al contrario es decir si ustedes el cabello en vez de dividirlo como yo lo dividí que está de la mitad hacia acá más cabello hacia este lado que de este entonces y si lo dejan entonces de este lado más hacia allá entonces todo esto lo vamos a hacer a este lado si a ustedes les queda más fácil pueden dividir la parte de atrás en dos y hacen lo mismo pero siempre haciendo dos bucles uno arriba y otro abajo amigos recuerden que estoy en Bogotá que el servicio es a domicilio pueden pedir citas pueden ver mis trabajos en Instagram que estoy como arroba hasta el punto su like ahí pueden ver todos mis trabajos entonces si la persona tiene harto cabello y ustedes prefieren dividirlo en dos lo pueden hacer algo así con una pinza así es mejor dejar bastante el cabello para que no se nos vaya a soltar la onda lo hacen así inmediatamente pasan y hacen lo mismo con pinza no me gusta tanto porque pasa esto y es que se suelta rápido la onda igual lo unen y dejan uno solo igual con plancha nunca vayan a rimar tanto la plancha al cuero cabelludo porque podemos quemar a nuestra clienta puede que no la quememos con la plancha pero el vapor si la quema entonces es mejor no arrimarla tanto al cuero cabelludo para hacer este tipo de peinados también es muy importante que la persona lave el cabello el día anterior porque eso le va a garantizar que le va a durar mucho más tiempo su peinado no hay personas que se hacen ondas y cuando se hacen la onda pues la onda no le dura es porque se planchan todo el cabello y luego se hacen las ondas y el cabello tiene memoria el cabello si tú lo dejas liso pues liso él vuelve y coge la forma de liso que le dejamos desde el principio entonces por eso la onda no nos dura la idea de recoger el cabello en esta forma es para que nos dé una onda mucho más grande y no se vea una onda pequeña aquí si les queda muy difícil hacer esto porque el cabello se baja de la plancha entonces lo que pueden hacer es ponen la plancha así y van bajando el cabello pero siempre el cabello debe ir de este lado no de este lado que es muy importante bueno ya terminando entonces hacemos lo mismo en la última la recogemos y la vamos a sostener y así ella queda va a quedar toda así todo el cabello nos va a quedar en bucles y en vueltico y entonces para finalizar utilizamos una laca en spray siempre protegiendo la cara de nuestra usuaria de nuestra clienta para que no le vaya a caer en la cara esta es una laca de fijación número 2 no es tan fuerte no es bueno utilizar para estos peinados lacas tan fuerte y entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a empezar a soltar todos nuestros rollitos vamos a empezar desde el primero que hicimos hasta el último y se nos va a ver algo así ustedes ven esto y dirán esos bucles no pero ellos no quedan así estos son bucles esto ya no se utiliza esto hoy en día a nadie le gusta entonces recuerden que siempre recuerden que siempre se suelta desde el primero que se hizo hasta el último en la parte en la parte del cuello siempre se enreda el cabello siempre hay pelitos que al jalar la pincita se van a jalar toca tener pues cuidado con eso para no ir a jalar el cabello a la cliente y llegamos al último que hicimos y así nos va a quedar vamos a coger aceitico vamos a frotar bien en la palma de nuestras manos no lo vamos a poner desde la parte de arriba de la cabeza sino lo que vamos a hacer es vamos a empezar a bajar esos bucles empezando por el primero para esto es muy importante utilizar una peineta de carbón ya que una peineta de carbón no nos va no va a producir frizz en el cabello que no nos dé miedo soltar las ondas esto es muy importante soltarlas muy bien y como ustedes pueden ver el cabello no queda pesado ni nada de eso nos queda el cabello muy suave soltar recuerden soltar siempre utilizamos poquito aceitico para que el cabello no nos vaya a quedar grasoso ni nada por el estilo la idea de este peinado es que nos quede suelto que no nos vaya a quedar el peinado así super la onda muy bien hecha ni nada de eso y así queda nuestro peinado y en la parte de este lado entonces lo que hacemos es vamos a coger con nuestra peineta lo vamos a peinar hacia atrás de la oreja como el cabello ya tiene la forma entonces él se nos va a quedar ahí quietecito ahí aplicamos otro poquito de laca y así nos queda el peinado un peinado de grado un peinado sencillo y muy fácil de hacer amigos espero les haya gustado nuestro peinado el día de hoy recuerden que mi nombre es Zulay Rosso y que me encuentran en Instagram como arroba style.zulay hasta la próxima chau